Hey que pasa machangos estamos de vuelta con un nuevo vídeo en el canal y esta vez os traigo The Witcher 3 ya sé que muchos querían GTA en el día de hoy pero he decidido grabar The Witcher 3 por el simple hecho de que hoy hoy estamos a martes 23 de junio de 2015 es el cumpleaños de uno de mis amigos y suscriptores The Witcher 4 ya se hace mayor de edad 18 añitos y quería felicitarle en el vídeo de hoy porque se lo merece porque es un grande porque está ahí cuando se le necesita y desde aquí bueno te mando un pedazo de una pedazo de felicitación y un abrazo tío porque te lo merece y en el día de hoy bueno vamos a hacer una misión secundaria vamos a hablar con a los sacerdotes de fuego a ver qué noticia what do you want rejoice for even a creatures depraved and base in nature as you conserve the glory of the eternal fire someone must suit the corpses on the battlefield necrophages defile those not already rotting in mass graves this is not right that's to be my good deed for the day your handsomely profitable one I matter I know your kind don't work for free all right I'll take care of it this will count amongst your menace the more good one works in life the more hallowed things are yes splendid here are the holy oils dash generously and satélite understood i wish it to flare up to the sky for the glory of the eternal fire and all that once i've incinerated the bodies where i find you now shall be near the bridge to nevigrad vale pues vamos allá piras fúnebres vamos a subirnos al caballito a sardinilla y vamos allá hoy hoy a no 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 espérate vamos a coger nuestras misiones vamos a ver misiones la persecución de la bruja podríamos hacer esta contrato de brujo búsqueda de tesoro no tengo misiones ah vale si es este vale perfecto es este nivel número 3 vale vamos allá es más adecuada mi nivel claro somos nivel 3 y la verdad es que cuesta una barbaridad eh subir de nivel aquí eh vale con nuestras bueno con sardini eh no a ver dónde es ah va aquí al campo de batalla vale ah vamos no vale vamos ala vamos muere picho limpio perfecto ahora tenemos que eh buscar e incendiar los cadáver aquí vale usar vale vale tenemos que ponernos la señal de incendio que es la que tengo no no ah y prende fuego el caballo se asustó vale perfecto a doscientos cuarenta metros vale vamos allá a ver por dónde podemos ir por aquí por aquí por aquí por aquí hay que bajar no vale perfecto dos campos así que vamos allá vamos a por el siguiente que está el que está marcado es este vale vale me bajo venid lobo vamos vamos demonio madrido pilla 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 lol lol what the fuck que ha sido eso what vea eh ha explotado y he muerto pero que me estás contando eso no puede ser es imposible ay dios mio a volver a empezar vamos a ver eh tengo el de ignis perfecto si los quemo al demonio podrido ese o lo que fuera vamos cárgate uff a ver si no guarda eh la primera montonera de cadáveres porque si no vuelves a hacerla eh da un poquito de pereza ¿verdad? vamos gana carreras de caballo para que seguimos el equipo para el caballo hay carreras de caballos yo quiero de eso vamos vamos venga esto no carga o que venga hombre cárgate no me digas que has petado y que te has quedado parado pone cargando ah no ya vale perfecto y me guarda el primero perfecto no sardinilla para arriba y vamos por el otro vamos rapidito corriendo que tenemos trabajo que hacer ahí hostia un oso ala ala uno vale 92 50 pasos por qué me ha pegado un toque y ya está no no vale voy a cargar y vengo vale ahora sí tengo tengo vida era por eso ven aquí ven aquí anda ahí estás tú bicho vamos demonio no no ah ahora qué han pillado y desaqueo venga perfecto los cadáveres eh o no era ah sí míralos aquí cruzamos ahora tenemos el igni y vamos a prenderlos miro para allá perfecto echamos al caballo eh recupero vida vale arriba y vámonos vamos al tercer y último punto vale por aquí por el camino ¿verdad? sí tenemos a 200 pasos más o menos y ahora tiramos a la por aquí vale voy a anunciar un poquito más por si acaso sube 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 vale perfecto la verdad es que graficamente me mola demasiado es grande tío vale trepillo vale 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 oh y encima te ayudo colega eh que lo diría ah mira yo los prendí si no es ese precioso es corp eaters yo ya 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 ¿A un precioso? Nos acordamos como usual. Solo un mayor entrega. Un buen cliente, pensaba. Y luego, ¡es un pedazón! ¿Estamos hablando de un precioso de la Eterna Fire? Si diría así. Los pricks de Stain Pricks no pueden ser confiados. Este uno me ha pedido de Fistech 3 veces. Todo perfecto. Pero el cuarto, Ismael nos dejó con los cerdos. Nos dejó de golpear. Me dejó en esa caja con los cuerpos. Debería que los ghoulos se cuidaban de los demás. Y para asegurarse, se convirtió un precioso para quemar los cuerpos, destruir cualquier evidencia. Precioso precioso. Precioso precioso. Nada. No me pagó para quemar la vida. Oh, gracias a Dios. Es verdad lo que dicen. Los mutantes, vivas con un código. Gracias, precioso precioso. Bueno, creo que... Esto no tenemos que incinerarlo. Si, verdad. Que, pero aquí no... No pasa nada. ¿O qué? Uh, creo que se ha petado. Bueno. Voy a dejar por aquí el video de hoy. Espero... Ah, mira. Ah, ya está. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, comentar, suscribiros al canal. Si no estáis suscritos. Vuelvo a recordar. Felicidades de Wizard Smoke. Ya son 18 tacos los que tiene. Un abrazo. Y... Lo dicho. Nos vemos en el próximo episodio. Voy a seguir con la misión. Así que... Adiós. Adiós.